Con su venia señor presidente, atendiendo las acciones con las que se ha venido desarrollando la presentación de la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, propuesta por el Ejecutivo Federal, misma que establece sustancialmente la creación de una entidad paraestatal en sustitución del pensioniste. Para ser explícita en el tema, enumeraré las ventajas que hoy en día existen en el pensioniste. Para ser explícita en el tema, pensioniste es un órgano desconcentrado del ISTE, por lo tanto pertenece a la esfera de gobierno en su totalidad. Es garante de su destino y que su objeto solo es la administración y operación de las cuentas individuales de los trabajadores y aunado a lo anterior, es sin fines de lucro. Este hecho es muy importante, ya que su interés es solo los trabajadores. Si se cuentan con utilidades, serán reinvertidas en ellos mismos, dándoles a estos una ventaja mayor que la que pudieran darle las Afores, ya que ellas obtienen utilidad y utilizan estos recursos para realizar inversiones millonarias en las bolsas financieras, proyectos, créditos bancarios y un sinfín de prácticas, cobro de intereses que reportan ganancias a las administradoras y de las cuales los dueños originales del dinero, los trabajadores, ven en el mejor de los casos, poca utilidad y lo que se obtenga no sabemos a dónde se destinará. El gobierno deja de ser garante del destino de las pensiones. El costo de la administradora pensionista es la que cobra menos porcentaje por comisión anual que agosto pasado fue del 0.92% sobre saldo, mientras el promedio de las demás Afores fue de 1.11. Otra desventaja para los trabajadores y seguimos creyendo que es mejor la propuesta del Ejecutivo para seguir abundando, otra de las ventajas de pensionista es que ha reportado altos rendimientos para sus afiliados de todas las edades, sino que históricamente es a los trabajadores de mayor edad a quien se ha otorgado mayores beneficios en términos de rendimientos netos. ¿Dónde está la desventaja de esta figura? Al cierre de agosto, el indicador de rendimiento neto de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, nos arrojó que las sociedades de inversión del pensionista ocupaban el primer lugar para personas de 60 años y más, el segundo para gente entre 37 y 45, el tercero para los que entre 46 y 59 y el cuarto para menores de 36 años de nueva cuenta. ¿Dónde está que es una mala figura esta administradora? Es la que mejores rendimientos ofrece y por si fuera poco se reinvierte en beneficio de los trabajadores y no de los particulares. Sabemos que existen comisiones ordinarias para el estudio y cuenta de las iniciativas, pero el día de hoy ante este embate y mayoriteo de las cuales han sido objeto los intereses de los trabajadores del Estado mexicano, obedeciendo a esos intereses y otra vez que no ha sido escuchado los beneficiarios, los actores, organizaciones, legisladores y demás, es necesario frenar el avance de esta iniciativa hasta que se agoten todas las instancias y se escuchen la pro y los contras que surgirán al aprobar esta reforma. Es de suma importancia ya que se dé más discusión, escuchar y plantear la urgencia de la aprobación. Tomando en cuenta la decisión de los trabajadores, estaremos dando la oportunidad de que conozcan el tema, se posicionen y se agoten todas las vertientes. Es preocupante que uno de los pilares de la motivación de la iniciativa del señor presidente de la República sea el tema de la migración de los beneficiarios, argumentando que ha sido el 20%, siendo lo más veraz los datos emitidos por la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, CONSAR, que solo han verificado un 6% la migración. Esto es grave, ya que estamos parafraseando en cuanto al estudio de la iniciativa. Señoras, estamos discutiendo el interés de 1.463.958 trabajadores, familias que dependerán de estos ingresos. Hoy estamos ante el escrutinio del pueblo de México porque su futuro está en nuestras manos. No votemos por los intereses en unos cuantos, seamos responsables de nuestro actuar. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está en contra de la aprobación de la iniciativa para reformar la ley del Issste. Hemos sido objeto de este embate y mayoritario que se estila en las prácticas del viejo y nuevo régimen del gobierno. Seamos congruentes con nuestra libertad de acción. Señores legisladores, no encontramos pro a esta iniciativa, solo contras. Pareciera ser que nos surge regalar a la iniciativa privada 58.493 millones de pesos. No hay buenas, solo malas. No hay beneficios para los interesados, solo contras. Estamos ante algo inédito. Lo malo esto es que necesitan el aval del Congreso para llevarlo a cabo. Yo vengo en voz de los trabajadores del Servicio del Estado. Lo que está en juego es el futuro de las familias mexicanas que dedicaron su vida al trabajo. La bancada de Movimiento Ciudadano proponemos dichas reservas. Es cuanto, señor presidente. La bancada de Movimiento Ciudadano proponemos dichas reservas. Es cuanto, señor presidente.